Vamos a su patrera, chica y a chica se enreda, todos llengan del bandero, que nos dirigen a la fiesta. Vamos ya todos unidos, niños jóvenes campeanos, esta noche es noche buena, y las venas son y damos, alegría, alegría, alegría y amistad, en estos días de bala, la asociación cultural, alegría, alegría, vamos a empezar por ahí, para adorar a la bendición, y a la bendición de los niños, saludo y más al mar. ¡Que a la Culturale les desean feliz Navidad!